que tal amigos miren estamos en un nuevo video en los alrededores de Pachuca estamos en lo que se llama la casa del vampiro que pues como pueden ver ya se encuentra en ruinas y pues ya todo lo que se llama que eran habitaciones y todo eso aquí ya no existe ya son árboles escombros de hecho por esta edad podemos encontrar otro cuartito pero si hay pura basura pero bueno esto pues ya no hay mucho que enseñarles ahorita venimos con nuestro tocayo además de Hidalgo y Checharear pasense por favor a su canal para que disfruten de videos sobre Pachuca sobre cosas antiguas y todo el coleccionismo y una disculpa si está un poco movida la toma hace un poco de frío miren esto pues se podría decir que estamos en el segundo piso de la casa y serán los ventanales ya por allá ya por allá está nuestro tope y vamos a ver aquí si hay cosas interesantes que vienen a tirar un baúl fichas les comento pues vienen a tirar ya su basura este lugar se ha vuelto emblemático porque cuentan que no recuerdo bien el dato pero hace años vivía una persona que decían que era un vampiro la historia que yo he escuchado es porque encontraban pues si gatitos o perritos de la gente que vive alrededor muertos este alrededor de esta vivienda pero como siempre les digo pues no sabemos si la historia sea cierta el punto aquí es de que ya ya hay acceso a este lugar miren ese era como le comentaba a mi toque yo que el tapanco aquí está la usura de esta parte que aquí ya está al ras de la de la entrada obvio es una subida y se va emparejando conforme iba subiendo la construcción miren aquí empieza lo bueno no puedo no puedo poner el flash de las lámparas tan alto porque así nos pueden ver los vecinos pero esperen ustedes lo ven clarito pero ya ya está oscureciendo de hecho ya casi no hay luz se vea granulado pero es por lo mismo de que casi no hay luz vamos aquí está esclarece y está peligroso porque aquí ya se está cayendo pero pues vamos a ir por las orillas así que vamos a ir con mucho cuidado de hecho ya una de 10 centavos a veces ya casi no se ve ni bueno vamos a caer un poquito más se va a quemar igual a quemar o se quemó tal vez este lugar bien ahí se lo logran captar no sabemos no sabemos que le pasa probablemente pues lo envenenaron me hicieron algo algo malo si me tengo que retirar de aquí porque está muy alto y se puede caer esto ahí se nos toca ya unas botellas y botellas y botellas si antiguas de este lado ahí era la cocina si me imagino y si hay mucha botella mucha mucha botella ah si vamos a ver déjame dar una vuelta esto que era de café si ah si pero no eran es café o si o era otra marca ay no me acuerdo es que desaparecieron muchas ya ves que te comentaba del aceite por ejemplo ajá las absorbió muchas empresas si de hecho si hay muchas cosillas viejas si a ver no sé ya es basura actual ¿verdad? ajá andale te pasaste por aquí ¿verdad? va ¿por aquí te pasaste? si va supongo que aquí era la cocina porque había muchos y ahí hay una botellita mira ese de aceite de uno, dos, tres si, si está rota no inventes y esa grandotota como de no iba a decir de aceite de oliva pero no creo hay una chica pero no no sé de qué sea ¿cuál vieja? si no se va a ver bien pero pues sí estamos cerca del reloj y bueno amigos este bueno regresamos aquí se está cayendo aquí voy a parar en medio pues para finalizar para ustedes este breve video ya que no es muy grande el lugar pero sí está increíble encontramos ciertas cosas antiguas y este pues yo creo que vamos a realizar yo creo algo algo chido con ustedes si alguien gusta acompañarnos a visitar este lugar que tuvieron ganas de de conocerlo pues avísenos en la caja de comentarios en la página de facebook y podemos venir con ustedes o ustedes mismos pueden visitar el lugar solo con mucho cuidado porque hay vidrios hay clavos y pues también por la gente del lugar nos vemos en un próximo video y no olviden seguir a mi tocayo de más de Hidalgo y Chicharea que él fue que nos hizo esta invitación hasta luego chicharea chicharea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!